Cada día ha sido muy interesante, hemos aprendido muchas cosas, nos hemos superado nosotros mismos muchas veces, hemos vencido miedos y tal, entonces todo ha sido maravilloso a pesar de todo lo que hemos tenido que dejar en la universidad, en nuestras materias, nuestras notas, la familia y tal, pero ha valido la pena. Tal vez es la oportunidad de decirle al mundo que nosotros hay capacidad, se ha dado el momento y estamos aprovechando ese momento para hacer esta investigación y que esta investigación sea el pilar o la punta de lanza para que otras investigaciones puedan desarrollarse en Bolivia. En Bolivia no tenemos los equipos ni la gente capacitada para este tipo de trabajo, entonces es algo novedoso y yo creo que en el futuro puede sentar las bases para que como bolivianos podamos administrar nuestros recursos de forma propia, pero es un buen paso despertar el interés o saber que realmente ahí tenemos un patrimonio importante que también se debe cuidar. Nosotros pensamos que tenemos un legado ancestral de nuestros antepasados de que estos restos arqueológicos debemos utilizar como una fuente para impulsar el turismo, pero naturalmente tenemos nosotros la posibilidad también de implementar en forma integral que no solamente vengan a ver las ruinas o restos arqueológicos para que podamos impulsar el turismo comunitario acá. Nosotros como científicos trabajamos sobre este tema, no puedo cometer que vamos a desarrollar el turismo, pero ahora que podemos ayudar gracias a este tipo de informaciones para desarrollar el turismo. Tenemos proyectos dirigidos a explorar nuestros sitios arqueológicos y también implementar el turismo vivencial, difundir nuestras pequeñas rutas turísticas que estamos ya proyectando. El turismo es la esperanza de los habitantes del municipio. Pienso que el desarrollo que se debería de dar en el turismo y que sea sustentable en el tiempo es algo más ecológico a lo que están acostumbrados los aimaras, los pacas, quechuas en este territorio. No olvidemos que en el lago Titicata tenemos mucha, mucha riqueza, no solo arqueológica, sino natural, paisajística. El turismo se puede generar ingresos económicos, familiares, los que vivan contentos, felices, los que tengan dinero también para sus primeras necesidades. Es lo que queremos nosotros a través de utilizando estos arqueológicos. Es nuestro deseo. Si el lago posee un poder atractivo natural, vencedor del tiempo, los hombres y mujeres deben poner todo en marcha para perpetuar el atractivo de este patrimonio, que es indisociable del lago Titicata. Esos bienes arqueológicos expresan nuestra identidad, expresan nuestra historia, expresan nuestra ciencia, alcanzada hace miles y miles de años atrás. Solamente desde la recuperación, conservación, preservación, caracterización de nuestro patrimonio cultural arqueológico, vamos a poder dar paso a la siguiente etapa, que justamente tiene que ver con la promoción del o desarrollo del turismo cultural comunitario. Este proyecto es un recurso en el que las comunidades locales pueden apoyarse para garantizar que sus orígenes y su historia la sigan enorgulleciendo gracias a este patrimonio. Con esto podrían también visualizar un futuro donde desarrollo cultural y turismo armonicen. se podría hacer muchas cosas interesantes con la gente de La Paz, los universitarios y la gente de acá, formando ya microempresas por la llegada de tanto turismo, hacer un turismo consciente ecológico. La Pachamama puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin ella, porque de ella respiramos este lindo lugar, este paisaje nos contenta, comemos de ella, no sé. Entonces verlo como un ser humano, ponerlo como nosotros, como un ser vivo. Toma conciencia de esto. La difícil gestión de los desechos y aguas residuales podría amenazar hoy al Titicaca. En algunos sitios más urbanizados, los plásticos se multiplican en las costas y en sus aguas sagradas. Es un gran reto la concientización y las decisiones concretas de las poblaciones locales y de las autoridades municipales, regionales, nacionales e incluso internacionales. De esto depende la preservación de un magnífico entorno que podría debilitarse con el impacto humano. El proyecto permite, además, sensibilizar en el interés social y económico a todos los agentes políticos, las asociaciones, las universidades, los medios y, sobre todo, a las poblaciones para así tomar medidas. A mi parecer, el lago hay que cuidarlo, porque muchas aguas hervidas, como del Alta, que no se tocaba en el mismo, y todas las ciudades alrededor del lago, las aguas hervidas entran. Entonces, un poco están maltratándola, están contaminando. Entonces, creo que todos los habitantes estantes que viven alrededor del lago, hay que tratar de cuidarlo, porque es un lago sagrado, un lago que está más alto del mundo. El primer electrochoque es reciente. En 2016, miles de ranas y sapos endémicos del Titicato fueron encontrados muertos, flotando trágicamente. Las algas verdes que impiden la oxigenación del agua, se desarrollaron a una velocidad dramática y devastadora, y amenazaron toda la vida en el lago. Enseguida, los dos grandes países que se comparten en el lago, firmaron un acuerdo con un monto de 500 millones de euros en 10 años para combatir la contaminación. Es así que Bolivia comenzó a instalar estaciones de purificación en zonas urbanas estratégicas. Esta toma de conciencia es también importante para preservar el patrimonio arqueológico excepcional que desborda el lago y que es un medio de atracción turístico. Tenemos que pensar a futuro que los niños y las futuras generaciones también tienen derecho a vivir y a disfrutar de lo que es el lago. Hay que vender algo para que no falte agua para la vida. Un lago que conserva sus aguas cristalinas, permite a mantener la actividad económica y evitar un éxodo rural de los más jóvenes tentados por la vida de la ciudad.